Mimid, estabas contándome una historia. ¿Por qué aceptó Frey a casarse con Odín? ¿Qué ganaba ella a cambio? Fue un sacrificio para proteger a su gente, un acto de amor altruista. Es cierto que se merecía más de lo que se llevó, pero la historia no acaba ahí. ¡Suscríbete al canal! ¡Ya estoy! ¿Qué tal? Estás más atento. ¡Drumah! 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 Hay algo ahí abajo ¿Quieres atracar aquí? Hay algo así No puedo creer que Odín y Freya estuvieran casados El amor y el odio están más entrelazados de lo que te imaginas Por ejemplo, Odín odia a los gigantes y estos le odian a él Pero la madre de Thor era la gigante Fjordun, a quien Odín amaba Seguiremos más tarde ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!